Vuelve una de las secciones picantotas del canal, genera muchísimo debate, se escriben muchísimos comentarios, me dais muchísimos palos muchas veces, pero es una sección que me gusta mucho. Vamos con mis notas a los jugadores del Real Madrid tras el 0-2 en San Mames. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Había ganas, había ganas de reencontrarnos, bueno estoy hablando aquí en plural y voy a hablar por mí, tenía yo ganas de reencontrarme con el vídeo de las notas, es más trabajo para mí en cada partido, pero bueno, echaba de menos el fútbol y me gusta mucho el vídeo de notas porque es mi manera de explicar cómo he visto yo el partido de cada uno de los jugadores y hoy debo decir que me ha gustado mucho, muchísimo en líneas generales el partido del Real Madrid, que no hay ningún suspenso, que hay varios sobresalientes y que en líneas generales ha sido un Real Madrid estupendo, un Real Madrid muy superior, ya lo hemos comentado en la crónica, que yo creo que el propio Carlo Ancherotti también ha dispuesto sobre el tapete un once reconocible y te diría que el mejor que puede poner a día de hoy. Y nada, que vamos a empezar con el tema de las notas y dejando más o menos claro, una vez más, por si acaso, sobre todo para los nuevos, que esta es una opinión muy personal, que si tú no estás de acuerdo con las notas, que lo pongas en comentarios y me dejes tus notas, que eso sí que me gusta leerlo, pero que no os pongáis a insultar, que tampoco pasa nada, que hemos venido aquí a pasarlo bien. Así que vamos al lío ya. Andréi Lunin, un 7. No ha tenido que parar mucho, no ha tenido grandes llegadas el Athletic Club, pero ha funcionado muy bien en centros laterales, ha funcionado muy bien en las jugadas, en los envíos directos del Athletic, ha manejado muy bien el fútbol o las jugadas con los pies, mejor dicho, el juego de pies, y le pongo un 7 aparte por todo eso, pues porque se ha encontrado con un panorama como muy complicado, es decir, él partía como suplente, lo sabía, de repente se lesiona Courtois, pero que se lesiona ya, o sea, se ha lesionado antes de ayer, y él ya sabe que le va a tocar ser titular, y no en un escenario cualquiera, sino en San Mames, con todo lo que eso conlleva, y ha cumplido las mil maravillas. Me ha gustado mucho el partido de Andréi Lunin en el sentido de la seguridad, la personalidad que ha mostrado, y me alegro mucho por el chaval, la verdad. Dani Carvajal, un 8. Fantástico partido de Carvajal, que se carga la teoría, bueno, la teoría no, se carga lo de los últimos años, que es que Carvajal hasta marzo-abril no le apetece jugar, luego es una máquina de hacer fútbol ahí desde el lateral derecho, bueno, pues hoy directamente, con el brazalete de capitán, ha jugado un partidazo, el primer gol nace de una asistencia suya, es verdad que es de aquella manera, tirándose al suelo y tal, pero bueno, ahí estaba, en la zona de ataque, tirándose al suelo para robar, o para intentar llegar a un balón y asistir a Rodrigo, y luego creo que ha estado fantástico. En defensa no ha conseguido nada, muy poquito, en ataque ha estado bien, algo más apagado en la segunda parte, pero tampoco hacía falta que tuviera tanto protagonismo ya con el 0-2, así que, repito, muy buen partido de Dani Carvajal, que cuando lo hace mal le pegamos palos, obviamente, pero que cuando lo hace bien como hoy, pues también hay que decirlo. Eder Militao, un 6. Lo que más nos preocupa de Eder Militao, obviamente, es la lesión, tema de rodilla, Ancelotti ha dicho en sala de prensa que no tiene buena pinta, ahora mismo todo el mundo rezando para que sea un esguince y no una rotura del ligamento cruzado anterior, pero bueno, pues a ver, a ver después de las exploraciones que le vayan haciendo, del examen médico mañana, pasado, tenemos ya alguna noticia, pero durante los minutos que ha estado sobre el ternojo, que ha sido casi toda la primera parte, para así decirlo, no ha estado nada mal, yo creo que ha cumplido, ha estado bastante intenso, ha tenido buen trato de balón, por eso le pongo un 6, no le puedo poner mucho más, porque me faltarían minutos para hacer un examen bastante más completo. David Zalava, un 9. Me ha parecido una barbaridad el partido de David Zalava en absolutamente todo, en absolutamente todo, sacando balones, o sea, en las jugadas a balón parado, en defensa, con balón, sin balón, coberturas, lo ha hecho todo, todo bien David Zalava. El año pasado fue complicado, no estuvo a un buen nivel en muchas fases de la temporada, después de un primer año en el que sigue fue de los mejores del Real Madrid, este año había dudas, ¿no? A ver si Ancelotti va a apostar por Rudiger o no, a ver si es Rudiger, a ver si es Álava, a ver si es Nacho, bueno, pues Ancelotti ha apostado por Álava, ya sabéis que es mucho de jerarquías, y la verdad es que Álava respondía a las mismas maravillas, me ha parecido una barbaridad su partido, creo que ha estado fantástico en todo momento, y no le pongo el deporte porque ha cometido algún pequeño error, sobre todo con balón, pero vamos, si juega a este nivel David Zalava, va a ser difícil que alguien le quite del 11. Fran García, un 6. Tenía muchas ganas de ver a Fran García, ya lo sabéis que es un jugador que me gusta mucho, la primera parte se la ha visto nervioso, yo lo entiendo, ¿eh? Quiero decir, eres un chaval de la cantera, que tuviste que quitar el rayo Vallecano para tener minutos, para crecer, vuelves al Real Madrid, se te lesiona Mendy, y te plantas en tu primer partido oficial después de muchísimos años contra el Athletic en San Mames. Ha empezado flojito, malos controles, sin dar pases claros, perdiendo algún que otro balón, pero creo que se ha ido asentando, se ha ido tranquilizando con el paso de los minutos, aquí había una mosca, no sé por qué hay una mosca a la una de la mañana por aquí, pero bueno, se ha ido asentando con el paso de los minutos, lo que no le pasa a mí. Y hemos estado viendo ya una mejor versión de Fran García, de hecho la segunda parte me ha gustado mucho, de Fran García, no le puedo subir demasiado la nota porque la primera media hora no ha sido buena, pero para ser su debut con el Real Madrid en un campo como San Mames, yo creo que no está nada mal. Chuameni, un 8. Tremendo el partido de Chuameni, lo comentaba en la crónica, se habla poco, hay veces que se habla poco de Chuameni, pues porque el año pasado al final pasó lo que pasó, pisó mucho banquillo, no tuvo esa continuidad de la segunda vuelta, había quien decía que bueno, que es que a ver si con Chuameni nos hemos equivocado, el Madrid fichó a una auténtica bestia para el centro del campo y hoy Chuameni ha jugado como una auténtica bestia en el centro del campo, ha abarcado todo a la zona media como le ha dado la Real Gana, ha secado al Athletic Club en todas las fases del juego, ha estado a nivel táctico de 10, ha estado muy bien con balón, de hecho se ha asomado un par de veces al ataque y creo que ha sido un partido muy, muy completo de Chuameni. Fede Valverde un 7, de más a menos, creo que se ha ido apagando un poco después del descanso, pero que ha sido un muy buen partido de Fede Valverde, el partido pedía ritmo, el partido pedía físico, el partido pedía energía, el partido pedía piernas y pocos jugadores en ese sentido, hay mejores que Fede Valverde que ha estado a un gran nivel, que repito, después del descanso ya ha ido bajando un poquito también, porque yo creo que ha sabido controlarse y tampoco hacía falta ese 100% todos los minutos, que además estamos todavía en verano, primer partido de la temporada, pero buenas sensaciones, lo siento por los que esperaban que Fede Valverde no jugase por una sanción sobre un puñetazo que nadie ha podido demostrar que haya ocurrido, pero ahí ha estado y se lleva mi 7. Eduardo Camavinga, un 8. Gran partido de Eduardo Camavinga, de hecho ahora mismo, y me ha pasado muchas veces, ya lo sabéis, con los que veis esta sección lo sabéis, que ahora mismo me siento mal por no haberle puesto incluso un puntito más, fíjate lo que te digo, creo que el partido de Camavinga ha sido espectacular, pero espectacular, y que por fin lo tenemos en el centro del campo y que lo vamos a disfrutar muchísimo, si el año pasado disfrutamos con este chico como lateral, este año nos lo vamos a pasar pipa, con este chico en el centro del campo, ha hecho lo que le ha dado la real gana, físicamente va sobrado, de caridad va sobrado, de carisma va sobrado, tácticamente también va sobrado con lo joven que es, o sea, es una cosa de locos, y además tiene una seguridad en sí mismo, y sabe que está en un momento tan dulce, que es que le sale todo, partido colosal de Camavinga, le pongo un 8, y creo que me he equivocado porque a lo mejor debería tener más nota. Jude Bellingham, un 9. Quiero recordar una cosa, Jude Bellingham ha cumplido 20 años hace mes y medio, ya está, solo quería recordar eso, Jude Bellingham ha cumplido 20 años hace mes y medio, es decir, que es que tú le ves jugar hoy y parece que tiene 28 años, que lleva 8 años en el Real Madrid y que tiene 3 balones de oro, no que esté jugando ya como un balón de oro, que no se me malinterprete, no creo que este partido le vaya a dar para el balón de oro, ni mucho menos, pero que se me entienda el pozo con el que ha jugado, la tranquilidad con la que ha jugado, la personalidad con la que ha jugado, más allá del gol, que encima ha sido con un remate, que bueno, que le ha pegado más mal que bien, pero bueno, ha entrado, el resto del partido de Bellingham ha sido un disparate, en el buen sentido de la palabra, o sea, ha sido, el Atleti Club no sabía ni por dónde entraba Jude Bellingham, ha estado en todas las partes del campo, ha sido colosal el partido de Jude Bellingham, en la segunda parte ha regalado una jugada, que era una mezcla entre Slalom de Maradona y Elegancia de Zidane, que yo me estaba volviendo loco, he despertado a la heredera, han dicho, pero tú has visto eso, y ha empezado, vivi, vivi, porque quería a Iberón, porque ya que la había despertado tal, pero vamos, brutal, brutal el partido de Jude Bellingham, el 31 de julio, el 31 de julio, reaccioné aquí a un artículo en el diario Sport, en el que ya empezaban la campaña de acoso y derribo contra este chico, y dije, anda que no vais a mamar con Jude Bellingham, bueno, pues la primera mamatoria ya la tenéis encima de mesa, y os quedan unas cuantas, porque tiene pinta de que este chico viene para arrasar, en el estercolero que se ha convertido la liga de Papá Tebas y de Papá Negrina, claro, Rodrigo Góez, un 7, buen partido Rodrigo, sobre todo en la primera parte, en la segunda algo más apagado, al final ha sido sustituido, también digo que estaba un poquito cansado, pero bueno, en la primera mitad ha tenido alguna jugada interesante, es verdad que lo más poderoso del Real Madrid, lo mejor del Real Madrid, las fases más brillantes que hemos visto en el Real Madrid, han sido sobre todo por parte de los centrocampistas, pero bueno, Rodrigo ha marcado un gol, que es algo que se le va a pedir mucho esta temporada, sobre todo sin Benzema, sin Asensio, y ya veremos sin 9, si no viene Kylian Mbappé, pues a Rodrigo le vamos a tener que exigir bastante más de lo que ya le estamos exigiendo, por desgracia, pero ya ha estado bien, ha sido para mí el mejor del ataque, porque Vinicius no ha estado muy afortunado, y considero que ya tiene esos galones, que se le nota por su manera de jugar, le ha faltado quizá algún uno contra uno más, pero muy buen partido de Rodrigo, y de ahí mi notable. Vinicius Jr., un 5. La primera parte de Vinicius ha sido mala, bastante mala, de hecho, les harían mal los controles, los pases, los erraba, el uno contra uno estaba muy espeso, y de hecho, yo estaba arruntando en el descanso, digo, me va a tocar suspender a Vinicius, y es algo casi histórico en el canal, pero la segunda creo que ha mejorado, ha tenido dos ocasiones muy buenas, las dos además fabricadas por el mismo, se ha asociado mejor con Rodrigo, ha caído un poquito más a la izquierda, el tema es que darle notas muy bajas a Vinicius también es injusto, porque él está siendo víctima del sistema que está planteando Carlo Ancelotti, pero a la vez tengo que entender a Carlo Ancelotti, porque a lo mejor la única manera de que este centro del campo que hemos visto funcione, es con un 4-4-2, pero creo que tiene que haber una forma en la que pueda congeniar todo, es decir, si hay que acabar jugando con un 4-4-2, puedes hacerlo de tal manera que el dibujo sea así, pero luego sobre el tapete Vinicius juegue más a la izquierda, si Rodrigo tiene que centrar algo más su posición, pues que la centre y tal, pero bueno, que en la segunda parte ha ido mejorando, Vinicius ha dejado alguna jugada pues de lo que es, de superclase, y de ahí que le ponga un 5, y no le vaya a suspender. Antonio Rüdiger, vamos ya con los suplentes, un 7, ha entrado por Militao, que se lesionó, ya lo sabéis, lo ha hecho muy bien, creo que ha estado muy buen nivel Rüdiger, además el tipo de juego que planteaba el Atleti Club, pues a Rüdiger le va como anillo al dedo, es decir, si Rüdiger como central pide un partido o un contexto, pide este, el venga a centros laterales y venga a juego directo, porque es un armario de cuatro puertas, imagínate, o sea, puede hacer lo que le dé la Real gana, las ha despejado, ha corrido, ha luchado, físicamente se lleva por delante a cualquiera, así que, buen partido, partido cómodo para Rüdiger, que tiene pinta que va a ser muchas, semanas titular en el Real Madrid junto a David Zalava, salvo que Ancelotti apueste por Nacho, Luka Modric, un 6, buen partido de Modric, ha dejado algún, algún toquecito de esos suyos con el exterior, alguna jugada interesante, ha estado incluso cerca, en una ocasión de poder generar un gol para el Real Madrid, el que hubiera sido el 0-3, que ha estado cerca de 18 minutitos sobre el terreno de juego, así que bueno, yo creo que es un partido interesante de Luka Modric, sin grandes alardes, está para esto, ya en el Real Madrid, es decir, para jugar últimos minutos de ciertos partidos, y alguno que otro de titular, y yo solamente, creo que podemos decir que vamos a disfrutar, de cada minuto que juegue Luka Modric, porque tiene pinta de que, de esta temporada ya, ya no pasa, y que colgará las botas. Toni Kroos, un 5. El primer balón que toca, lo pierde, el segundo balón que toca, lo pierde, el tercer balón que toca, lo pierde, pero es verdad que es con falta, lo que pasa es que Gil Manzano no se ha enterado de la película, a partir de ahí, después de un desastre de comienzo, ha ido mejorando, se ha ido asentando, ha estado más participativo, más acertado, y por eso yo le pongo un 5, y no lo suspendo, porque sería injusto por mi parte suspender a Toni Kroos, aunque no ha sido ni lejos, de los mejores del Real Madrid. Y ya por último, José Lu, otro 5, ha estado solo arriba, cuando él ha entrado en el terreno de juego, ya no estaba ni Vinicius, ni Rodrigo, es verdad que Modric aparecía un poco flotando por detrás, también Jude Belling, a mí demás, pero bueno, se le ha visto muy solo, ante un Athletic que atacaba más, ante un Real Madrid que estaba más repregado, así que ha sido un rato incómodo para él, aún así ha tenido una ocasión, o la oportunidad de poder llevarle al Real Madrid cerca del gol, no ha tenido suerte, y de ahí que le ponga un 5. Y a Carlo Ancelotti le vamos a poner un 7, ahora voy a poner un 7, porque el equipo ha jugado a las mil maravillas, porque se ha dejado de historias de Kroos y Modric juntos, o de Kroos como pivote, que sabe, lo sabe, sobra, que eso no funciona, porque creo que el equipo se ha adaptado a lo que quería un partido como el de San Mames, y no le pongo más nota, porque creo que tiene que encontrar una fórmula que active a Vinicius, que es el mejor jugador de la plantilla sin lugar a dudas, tras la marcha de Karim Benzema, y porque con los cambios hay momentos en los que hay, repito, lo de Modric, hoy con el 0-2, lo podías haber resuelto antes, no hacía falta esperamientos 77-78 para hacer ciertos cambios, pero vamos por lo demás, planteamiento muy bueno de Ancelotti, dirección de campo muy buena de Ancelotti, con los cambios puedo tener alguna discrepancia, y con lo de Vinicius tal, pero vamos, hoy es uno de los días en los que Ancelotti poco se le puede criticar, y ya sabéis que yo soy bastante crítico con él, estas son mis notas a los jugadores, al entrenador, ahora quiero las vuestras en comentarios, ya lo sabéis, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.